¿Qué te está diciendo? No lo mata, ellos conviven. Pero ¿por qué? Porque leíto está ahí con los chingurones. ¿Pueden convivir? Son amigos. Son amigos. No, no puedo escuchar. Mira la tortuga. No, leíto. No, no le pegues, mi higuito, al espejo. No le pegues. Mira, ya se va a dormir. Ya tiene sueño. Así duermen las tortugas. Déjala dormir. No, 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 no. ¡Ah!